El señor gobernador, el licenciado César Duarte, ya fue al Congreso del Estado para ingresar esta solicitud, tanto de lo que es ya no el pago de tenencia 2011 en adelante, así mismo como el costo de las placas a 300 pesos. Entonces vamos a esperar la respuesta del Congreso que le otorga al gobierno y ya posteriormente nos darán a nosotros la solicitud. ¿Qué significa esto, maestra, para explicarle a la gente? Hablando de que una persona tenga un vehículo del año, ¿va a pagar igual que una persona que no tiene un vehículo del año, que tiene un vehículo 80, puedo decirlo así? Bueno, en lo que es el costo de placas, si sea el año que sea, ya va a tener un costo de 300 pesos. Y lo que es el pago de tenencia, recordemos que son vehículos que tienen 10 años hacia atrás, que serían 2011 al 2001, los que pagan su tenencia. Estos vehículos ya no pagarían dicha tenencia, pagarían únicamente engomado como cualquier vehículo. Pero nada más que sí aclarando aquí que hay personas que adeudan tenencia 2008, 2009 y 2010, estas sí las tendrían que pagar, ¿verdad? Ya que el decreto, la publicación sería no pago de tenencia 2011 en adelante. Entonces los que tienen posibilidades de un vehículo del año, pues gozaraña de no pagar estos excesivos costos. Así es, definitivamente. ¡Gracias!